Castilla y León tiene uno de los sistemas educativos más sólidos y fiables del país. Así lo ha manifestado el presidente de la Junta de Castilla y León tras su reunión con los responsables de las organizaciones representativas de la enseñanza concertada de la comunidad. Fernández Mañoco ha explicado que el éxito de este modelo se basa en tres cualidades, la calidad, la equidad y la libertad. Sobre esta última, ha recordado que los padres tienen el derecho a elegir el centro escolar en el que estudien sus hijos. Y en este sentido quiero mandar por un lado un mensaje de firmeza, por otro lado un mensaje de tranquilidad, que no les quepa la menor duda que el gobierno autonómico, que la Junta de Castilla y León está comprometido en garantizar el derecho a la libertad de elección de centro de los padres. El presidente de la Junta de Castilla y León también ha hecho un llamamiento a las fuerzas políticas para que juntas firmen un pacto de Estado sobre educación, que dé estabilidad y no haga un uso partidista de la formación de nuestros escolares.